El acordeonero Augusto Tuto López denunció a su expareja por extorsión, antes de que ésta formulara la denuncia por tentativa de feminicidio. Entonces comenzamos a estar en la casa, entonces ella comienza con el chantaje, que mira, me tienes que dar esto, esto, esto y esto, o si no te voy a hacer un escándalo público. O sea, ella premeditó lo que está pasando, lo tengo con pruebas. Ella premeditó que me iba a hacer un escándalo, que iba a salir para el festival, que me iba a dañar mi imagen, si yo no pretendía a unos gastos médicos sin fundamento. Bueno, eso se da, como lo acabo de decir en rueda de prensa, a unas pretensiones que en último momento se dieron a final del mes de marzo, y el mes de abril ella le envió un mensaje diciéndole que si no cumple con tales pretensiones médicas y económicas, ella, pues va a dañarle el festival, o va a sacarlas a vísperas del festival. Cosa que aquí esclarecimos, que tú desde el primero de enero hasta finales de marzo estuvo pendiente de sus atenciones, de sus cosas médicas, y también definitivamente dio una ayuda económica para que la vieran los especialistas, y poder tener un dictamen verdaderamente médico para hacerlo pertinente. La víctima ha presentado algunos elementos materiales probatorios ante medicina legal y que van a ser utilizados en desarrollo de este proceso. Aún no puedo hablar de eso porque no tengo conocimiento si la víctima ya se ha acercado a medicina legal y definitivamente se ha ido a un dictamen. Sabemos que hay una denuncia en contra de Augusto Carlos López desde el día sábado, que hicieron las publicaciones en medios y en redes sociales, pero todavía no tenemos conocimiento definitivamente de la compulsa de copias ni de la indagación preliminar del proceso penal en contra. ¿La denuncia de ustedes se realiza primero con anticipación y después la de ella? Sí, la denuncia de nosotros fue el 6 de abril de este año, la denuncia de ella fue el 22 de abril, la denuncia de nosotros fue por extorsión y constreñimiento ilegal, y ya está en una fiscalía delegada de la Paz-Cesar, está en la fiscalía allá, donde hoy además de todo tuvimos una conciliación fallida porque la indiciada no fue. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.